Ya deja lo que estáis haciendo, weón, porque ya arrancó temporada 4 de Radajau. ¿Por dónde? Está por Flow. ¿Y quién nos costea? El cuático en el Radajau. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hace Honorio ahí? Honorio, vení, vení, estamos acá, el núcleo de la casa. Acá, Vicente, qué bueno, es lo que hay. Radajau, cuarta temporada. Bianca, el Radhi. Qué loco, ¿no? Sí. Qué comodidad también, por otro lado. Sí, igual la próxima vamos a alquilar un estudio, hacemos una escenografía. Sí, hay mucha, mucha gente, mucha cámara, mucho caño. Pero es lindo el calor de la casa. Yo fui al baño y había en el inodoro una cámara, papá. Bueno, Bianca, porque queremos captar lo que es el calor de la casa, cómo es el calor de este lugar donde estamos ahora. Este calor que te da la camioneta. Un instante. La nueva Tracker, que es como el equipo que tenemos, de alguna manera. Bueno. Como el equipo técnico, que es como una caja de seis velocidades, que no necesitas así apretar el embrague. Va, 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 como un turbo, con la calidad del climatizador automático, como son los coli. Es automático. Te toca una canción y te sentís bien. Un poco forzado te está. Tienes razón la criatura. Pero la luz, la luz que emana Radahaus, la luz que te entra, la calidez del sol que entra por ese techo panorámico, o no. Esos siete airbags de seguridad que sabés que cuando mirás Radahaus vas a ver un contenido piola. Vas a ver algo lindo. Vas a ver cómo la gente abre su corazón en la temporada. Que vienen y nos cuentan. Invitados, invitadas, que vienen a abrir su corazón. Como hacemos nosotros, abrimos la casa para abrir el corazón. Y le quiero agradecer mucho a la gente que lo miró, que estuvo ahí. Capítulo a capítulo, temporada a temporada, poniendo en las redes sociales, diciendo, bravo, qué lindo momento, sentimos que estamos en casa. ¿O no? ¿Eh, chica? Honorio. Honorio. ¡Ey, déjalo solo! Bianca, te escuché. Honorio, no se te ocurra. Honorio. Honorio. ¿Me dejan? Con una congoja tremenda. Corta. Corta. Ay, cómo va ese walking, bebé. ¿Cómo va ese walking? ¿Cómo explota, dale? Ah, eso se viene el último capítulo de la temporada. Radahaus, cuarta temporada. Qué felicidad que tenemos. ¿Cómo nos explota el corazón? Pablito, ¿cómo estás? Muy bien. Estás muy bien, Pablito, con una sunglaze. Tincho, ¿estás bien? Muy bien. ¿4 por 7? 78. ¡Vamos! Charlie, ¿estás bien? ¿Cómo está ese sol? ¡Ay! ¿Cómo va? Esto es Radahaus, cuarta temporada y tengo un programa que no lo vas a poder creer. Mirá cómo te agacho y cómo te rompes todo y me voy para arriba. Brizco, ¿cómo te va? Mirá qué swing. ¿Cómo va ese músculo pélvico que va para un lado y para el otro y que mueve? ¿Hay una parrilla hoy? Hay una parrilla, todavía no hay nada. Ahora me voy a poner a cocinar. Tengo todo preparado. Tenemos un invitado de lujo. Tengo una data para vos. ¿Sabías que con Flow podés... Agustín. Pausar los contenidos o inclusive podés rebobinar? ¿Sabías que con Flow podés pausar los contenidos e inclusive rebobinar? ¿Sabés que muy orgánico lo vi? Te agradezco mucho. Esto es Radahaus y esta alegría tenemos porque hoy tengo un invitado. Un invitado un tanto loco. Me gusta. Y lo tengo en el baño. El loco Montenegro in the house. Entra y la gente opciona. Acá estamos. Mirá cómo entra. Muy bueno. Amigo. ¿Cómo estamos? Querían swing para terminar. ¿Cómo andás? Bien. ¿Bien? De puta madre. Gracias por venir. Qué facha, qué bien que estás, loco. Impresionante. Nos tiró la mierda. Te tiró para adelante. Nos dejó así. Así chiquitito. Te tiró para adelante. Hacemos una selfie y arrancamos. ¿Puede ser? Vamos con esa. Vengo acá y dice de la siguiente suerte. Loco, brisco, dale. Vamos a sentarnos. ¿Estamos arriba? Vamos. Hola hija, ¿cómo andás? Hola pa. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Dónde estás? ¿No te das cuenta? Sí, bueno en el estudio. Mirá esto, mirá. Mirá. Hola Bianca. ¿Cómo te va? ¿Qué haces, Che? ¿Qué contás? ¿Todo bien? Hola. ¿Él tenía un camarógrafo ahí? No. Tengo el nuevo Motorola G100 que tiene audio zoom. Según para dónde voy, el chabón, o sea el chabón es el teléfono, te va siguiendo con una inteligencia artificial espectacular. ¿Qué pasó? Mirá. ¿Qué pasó? Me encanta. Aguítame. Pero, ¿me llamaste para esto nada más? Sí, está buenísimo o no. Bianca es impresionante, es una inteligencia artificial del aparato. Te va siguiendo. Ping, 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 ping. Para todos lados. Sí, pero estoy estudiando yo. Te pido mil disculpas. Te quería mostrar porque sabés que a mí me gustan los botoncitos y las cositas. Bianca, escucha. Se fue. ¿Está impresionante? Ya está. Mirá, 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 mirá. Ra caplan. Es impresionante este aparato. ¡Impresionante! Loco, pero tenés armado un circo de la puta madre acá. De la puta madre. ¿No? Sí, no sé cómo pasó. No digo, no me encanta. No sé cómo pasó. De pronto veía un riel en el patio de mi casa. Ya racamos, listo, perfecto. Sí, boludo, es tremendo. me siento me siento Marlon Brando y un poco sí eso es un Marlon Brando rock tenés sí mucho un poco de rock tenés te corté tres anécdotas afuera porque no quiero que me cuentes no quería que me cuentes nada sino una cámara prendida dale pero yo quiero arrancar con lo que te conté yo al principio Bahía Blanca yo te sigo Bahía Blanca Dale, dale Bahía Blanca somos conterráneos Poirredón 605 vivía yo Lindante con la carnicería El Negro Motrico El Negro Motrico sí Valeria hija del negro amiga de mi hija perfecto arrancamos por ahí si querés los negros yo era así así de petiso no me jodas vos siempre fuiste muy alto por lo que se nota en los archivos gracias gracias maestro gracias maestro y cuando llegaba el loco Montenegro era una revolución en el barrio porque venías con un auto un poco excéntrico en ese momento una coupé una Mitsubishi 3000 GT perfecto esta bestia hermosa es tuya sí Honorio ¿cómo se llama? Honorio es el gerente comercial del programa pero no vi una vos sabés que yo amo a estos perros ¿no? obvio pero este boludo pero hace zen ¿qué hace? si está así todo el día recién estaba tirado no lo había visto tiene un problema que los brillos lo vuelven loco entonces corre un poco cada tanto va a correr no pero es un amor y la cuestión que vos me hacías un pa porque yo era muy petiso mirá vos lo que te acordás sí y tengo un autógrafo que lo quería tener acá y no lo conseguí no lo encontré estaba por ahí tirado ahí tengo otra anécdota de un autógrafo me pasó hace poco ¿qué te pasó? yo vine yo estaba en Paraguay viviendo me volví una semana antes de que declararan la pandemia de casualidad porque si no me quedo allá en Paraguay todavía me da más comiendo naranjas y entro al país me quedo acá en Lomas en San Isidro donde yo vivía y después me voy a a Villa Ventana una casa mi ex pareja de una casa ahí fuimos ahí nos quedamos como tres meses cuatro meses haciendo como todo el mundo haciendo huevos y un día volviendo para Capital ya en Octubre me agarra el retén de Sierra de la Ventana que vos conocés porque sos de la zona y un pibe por eso te digo lo del alfajor y el flaco que me para para tomarme la medición me dice yo tengo una anécdota con vos muy buena le digo a ver ¿qué pasó? un poco parecido a lo tuyo el alfajor y me dice yo tenía un autógrafo tuyo y un día con ganas de comer un alfajor cambié tu autógrafo por el alfajor en un kiosco me pareció la cosa más bonita hermosa una poesía me querías un alfajor y tenía ahí bitcoin en la mano y cambió claro cambió el autógrafo mío por un alfajor fue maravilloso y te pasaron ahí otras así de sentir vos sos una estrella rock and rollera del básquet y del deporte yo soy un cararrota mirá como todas las estrellas no te preocupes un cararrota y te pasó alguna de esas que decís mirá dónde estoy con quién estoy hablando que no me lo hubiese imaginado me pasó con cuando llegué a la NBA en el 88 que fuiste el primero permiso el primer argentino fui el primer cararrota que fue para allá por eso lo digo permiso sí, obvio salud amigo salud vieja buena vida buena vida a todos claro cuando llego a la NBA me encuentro con Julius Erwin vos sos de Bahía igual que yo somos costerráneos perdón año mirá por eso me puse el chavo estamos en la vecindad del chavo estamos en la vecindad 88 y recuerdo que yo era muy niño era chiquitito tenía no sé 9 años 10 años y Jorge Severini otro bahiense que se había ido a vivir a Filadelfia hacía muchos años a Estados Unidos traía todos los años los microfilms y los pasaba en el teatro de un bosco ¿te acordás en el teatro de un bosco? joder y lo vi jugar a Julius Erwin Doctor J que fue el el tipo que nos cambió la vida a todos primero a Jordan a Magic Johnson a todos afro rodillera el tipo estaba en otro mundo volaba era increíble y yo lo vi dije yo quiero jugar ahí bueno pasaron los años yo era muy nene y en el 88 se me dio la causalidad porque yo creo en la causalidad no en la casualidad que me elige Filadelfia y justamente ese año él firma como general manager entonces llego a Filadelfia me encuentro con Jorge que traía los microfilms a Bahía amigo desgraciadamente partió y me encuentro con Julius Erwin y me encuentro con el chabón y le empiezo a contar yo te vi yo estoy acá le digo porque yo te vi a vos gracias a Jorge que llevaba los microfilms a un teatro Bahía Blanca un teatro un cine el tipo no entendía nada Jorge le explicaba en la luna del orto de donde estábamos fue para mi vida lo más lindo lo más preciado que yo he vivido porque por eso digo siempre lo cuento para los niños que nos están escuchando que los sueños son posibles que no hay nada imposible en la vida si yo pude hacerlo lo puede hacer cualquiera y eso es lo que me sucede ¿y qué crees que hay que hacer para que esos sueños sucedan? creer nada más que creer en vos yo soy un convencido que si vos crees en vos todo es posible vos sos la creencia tuya hoy vos estás acá sentado yo estoy sentado acá porque indudablemente hemos creído en lo que en algún momento dijimos ¿y por qué no? yo no creo en lo imposible soy un enemigo público de lo imposible si bien no creo en el éxito no creo en la felicidad me parece que la felicidad es una mentira que le venden a la gente si creo en el bienestar es esto estar bien ok creo en esas cosas y en ser cara rota y sentirse si no es como que te quedas siempre con todo dentro yo noto mucha gente que me ha pasado y me pasa te debe pasar que hablas y te cuentan tengo ganas y yo ¿sabes qué? el si fuere a mí no existe claro el si fuere no existe es me tiro la pileta cuando voy en el aire me voy fijando si hay agua o no hay agua hay veces que hay agua y hay veces que no hay agua ¿te aclaro? pero para mí eso es el vivir es esto es esto ¿me entendés? yo me fui a los 16 años a España ya o sea que ya venía con carretero sí estuve casi dos años en Zaragoza en España fue una experiencia increíble muy pendejo lo que te fuiste sí yo me tenía que ir al carajo yo quería irme a la mierda por vicisitudes personales que no vienen a casa no vamos a bajar de la época militar bueno la Bahía Blanca que hablamos la Bahía Blanca heavy entonces yo ya venía ¿me entendés? con un bagaje en el sentido y yo sentía dentro mío que a mí el deporte me tenía que dar la posibilidad de viajar por eso a los 18 me salió la oportunidad de irme a Estados Unidos primariamente en una universidad a Louisiana State donde jugó Jackie Lonell Chris Jackson grandes jugadores contemporáneos a mí y ahí vino la llamada a la NBA pero bueno nada yo soy un viajante eterno yo llevo 41 años viajando por el mundo ¿te copa esa? conozco 72 países y viví en 18 amigo me da clarito ¿no? ¿el lugar favorito de todos esos? ¿sabes que no tengo un lugar favorito? ahorita me preguntaban lo mismo a donde volvería qué hermoso este perro por favor qué belleza mi amor ahí está honorio se tiene un poquitito honorito divino divino no donde me gustaría volver es a Túnez la otra vez estaba hablando no sé con quién que estaba haciendo una nota como contigo un lugar que se llama Yerbia que está entre el Mediterráneo y y lo que es el Sahara es un lugar muy loco de todos los lugares que he ido donde viste cuando decís aparte que tengo tantas ganas de playa viste cuando tenés ganas de playa bueno Yerba es un lugar increíble y me gustaría estar ahí de vuelta volver espero volver pronto si puedo ojalá o sea dejaste que en el momento que te retiraste del básquet que fue a qué edad y yo me retiré a los 44 yo me retiré grande viejo para el básquet no es normal eso más o menos que son 38 a mí me retiró el corazón me descubrieron un problema del corazón a los 44 años que de hecho ayer me mandaron un video justamente para hacérmelo recordar que fue cuando tuve que dejar porque no me dejaban jugar más si no se hubiese seguido si hubiera seguido y vuelto y para acá y para arriba como siempre pero bueno pero llegué a jugar por eso te digo fueron 31 años de profesional yo me hice profesional a los 13 años y me retiré a los 44 a los 13 ya cobrabas sí yo a los 13 ya empecé a negociar mis contratos y mis cosas y a manejar mi carrera en general obligado obviamente porque no había otra forma pero por eso te decía sí fue me retiré con mucho dolor porque digo puta digo que me descubran a los 44 años después de haber pasado por todos los estamentos del deporte a los 44 me descubrieron un problema en el corazón que por otro lado no era que me iba a morir pero bueno no me dejaban jugar más medio que me dio cosa me hubiera gustado retirarme de otra forma pero ya me había retirado como 6-7 veces porque yo iba y venía como los chalchaleros como los chalchaleros exacto como los chalchaleros muy buenas como los chalchaleros le digo ¿qué carajo hago ahora? bueno empecé a vivir me dice no pues si yo vivir vengo viviendo hace 44 no te estoy diciendo boludo le digo nada quedo ahí no me dejaron jugar nunca más ¿te pasó ese miedo de decir ¿y ahora qué hago? sí el miedo claro porque la pregunta del millón es esa y esto no se trata de Ita ¿no es? yo ya tenía estaba cómodo yo soy un resiliente yo he hecho billones de cosas yo te puedo contar cuatro días de cosas que he hecho en mi vida yo no tengo miedo a nada la verdad es esa pero no lo digo de cojudo lo digo de verdad lo que pasa es que te descoloca y decís bueno íbamos para acá ahora hay que ir por allá nada me reinventé nuevamente como siempre ¿no? y te escuché decime que la decisión de dejar de tomarte todo Colombia bueno por hermoso el tomar falopa fue solo dijiste de esta tengo que salir solo sí porque había tenido un rush de un año y medio que me la estaba metiendo mal muy mal había ido a jugar al sur y después me fui a Venezuela que es donde doy el positivo digamos el famoso doping doping y pero venía viajando a siete diez gramos por día ¿cómo? sí me metía siete gramos por día me la ponía toda y en un punto busqué un límite en Venezuela me pasó eso busqué un límite me acuerdo que fui a jugar a Isla Margarita qué lindo que es Isla Margarita fui a trabajar varias veces ¿fuiste? sí divino festivales allá jugué en Guayqueríes venía de Puerto Rico jugando en el equipo de Ricky Martin venía con una ronda y pero venía puesto hasta las tetas yo ya me daba cuenta me dan a veces mis hijos que eran pequeños todavía tendrían no sé nueve Antonella diez años su ponte Tenayi ocho y si bien yo no me drogaba en mi casa pero vivía en hoteles que era el lugar donde yo consumía y después iba a jugar o nada una historia muy negra y llegó un punto que dije basta con esto me dio mucha vergüenza ver a mis hijos que se dieran cuenta que el papá era un tóxico un adicto le hice mucho mal a mi compañera de aquel momento que es la madre de mis hijos dije tenés que parar o sea algo algo tiene que frenarte y llamé a un amigo mío que tiene un campo en La Pampa le dije loco sabés que estoy hasta las pelotas y me quiero ir del mundo necesito abrirme compré cien gramos no he volvido nunca llamé a mi dealer sí sí llamé a mi dealer le dije loco conseguime cien gramos que me tomo el palo me dice te la vas a poner toda dije sí o me la pone ella o se la pongo yo es decir tomé la decisión más importante de mi vida esto hace veinticinco años lo que estoy contando y y cuando tenía ganas de tomar la tenía en la mesa como ahora como la molleja como la molleja ahora como arranqué así soy yo una molleja dije estás ahí y cuando tenía ganas de tomar hacía lo único que sabía hacer correr mi deporte correr y salía a correr por el campo y volvía y me duchaba y la miraba y tenía ganas de tomar y volvía a salir a correr y así fue estuve casi 60 días invitaste a que se quede con vos el diablo a ver si te tentaba si claro es que es la única forma yo no conozco otra forma quizás otros conozcan otra forma yo hablo de mi historia de hace veinticinco años y ahí me di cuenta dije ya está man me tomé la que tenía que tomar ya me fui al carajo no me tenía que ir ya pensé lo que quería pensar y sentí lo que quería sentir para ser claros porque si no viste suena muy a a estructuradito una cosa de que no mirá dejo mañana no no esto es una lucha de todos los días a ver a mí me pasa hoy que lo confieso yo tengo amigos que consumen a mí no me mueve nada hoy pero porque yo logré personalmente tener una relación con eso que hoy no me relaciona o sea hoy tengo otros gilombos si querés pero no ese gilombo abandonado que no es menor no tener ese gilombo claro habiéndolo tenido si 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 por eso te lo cuento nombraste lo del doping si que me imagino que hubiese sido un piñón yo lo esperaba yo lo estaba buscando yo estaba hasta las pelotas o sea te tocó el doping porque te tenía que tocar en algún momento me tocó porque me tenía que tocar y porque te voy a repetir y estabas haciendo mérito para que te toques si lo buscaba cuando yo fui a Maracaibo me avisan me dice te diste positivo me dice tenés la posibilidad de hacer un antidoping en Caracas le dije ni en pedo ya trabé una máquina la dice mierda llena de cocaína que voy a Caracas y me acuerdo que me llamó Diego Maradona perdón con Diego Maradona normal te llamó si Diego tiene esas cosas tiene esas cosas yo para mi no murió nunca no va a morir nunca lo amo yo lo tenga en la gloria Diego único único personaje adorable pero hablan hablan así de él bueno la cancha es indiscutible yo aparte hablo de ser humano pero todos los que hablan no no te vas para que coman sabés que te hago esta para que coman porque están charladas están tan interesantes pero me la guardo en el armadón es una charla que no puedo meter un bocado así que vengo a ver apuraros un poquito paren un toque porque tengo un bife de chorizo con una papa y una cosa impresionante me llevo esto y se los traigo aprovechen los dientes los dientes los tenés impecables no solo limpios sino muy blancos no sé que tenés ahí y acción y acá me ven rodeado de los productos de la familia Colgate natural extract con su fórmula de carbón activado con una simple gargaleta o con una cepillada de dientes profunda con estos productos se te revientan los huevos de gérmenes Richard sos el nuevo influencer que ha entrado a las redes sociales para desinfectar de toda la porquería que hay jeje grande Richard muchas gracias querido viste que hablábamos recién del loco Drag y el representante del mono Burgos bueno el loco tenía un restaurante que se llamaba Corriente 348 en Barcelona año 83 ahí convergíamos todos los argentinos que girábamos Monzón Alendelo Catherine Dene Sister Piller Maradona Menotti Valdano te estoy nombrando ahí caíamos todos era el centro me acuerdo como si fuera tenía tres escalones hacia abajo Corriente 348 Barcelona por ahí pasaban todos y era del loco Draghi el restaurante entonces ahí lo conozco un día Diego que en esa época lo representaba Jorge Sister Piller y nos juntábamos a comer y había caído Monzón con la Deneuve con Delon Bodrio no te puedo explicar lo que era no no te puedo explicar lo que era eso o sea la más difícil el álbum de figuritas estaban ahí y cayó el negro el negro era bravo el macho que le decía Delon atendía a los dos aparte y me acuerdo que viene Diego un día una de esas noches vino Diego porque le había invitado Monzón y estábamos así como ahora comiendo masticando y había un pibe en la puerta jugador de fútbol con el bolsito viste entonces pide entrar no lo dejan entrar yo me acuerdo que salí yo en ese momento me salí a fumar un pucho como ahora le digo ¿qué te pasa man? dice mirá yo juego de nueve no sé y tú senco vamos a llamarlo así mirá lo que es esto mirá 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 cómo está mirá cómo está entonces me acuerdo que estábamos ahora estábamos como ahora me andé y salgo yo me dice está Diego adentro sí está Diego adentro me dice mirá juego de nueve ponen tú sencón me vine con el bolsito a buscarme la vida vamos ahí entro como si estuviera con vos digo escuchame Diego acá hay un flaco que juega de nueve y tú sencón le tirás una onda ¿sabés cómo se levantó de la mesa? pero como si le hubiera dicho mirá nos están por matar se levantó salió por los tres escalones me acuerdo siempre los tres escalones de corriente 3, 4, 8 salió y le dice flaco ¿qué te pasa? mirá necesito una mano ¿comiste? le dijo ¿como ahora? ¿comiste? no, no comiste ponle para adentro sentó en la mesa lo agarró al gordo Sister Pile a Jorge le dice escuchame Jorge llamá mañana no sé al presidente del Albacete no me acuerdo y decirle que tenemos el mejor nueve del mundo no lo conocía y Jorge le dice a Chip ¿qué hago? ¿lo llamo? vos sos boludo le dice se lo está diciendo Diego Armando Maradona decíle al presidente del Albacete ponele que si no te atiende que me llame que lo atiendo yo dale lo llamo yo el pibe el otro día tenía laburo claro crack eso habla del amor de él él amaba ayudar Diego Diego vivía en nosotros en todo era un tipo que sabía todo de todo el mundo si no era imposible vivir esa vida y yo lo cuento con cariño con afecto Diego no solo fue el mejor jugador de fútbol que dio este mundo fue un tremendo tipo a mí me duele todavía me cuesta pensarlo me acuerdo que la semana anterior a que muriera lo llamo al profe Signorini le digo Fer que es un amigo y que fue como un papá para él lo llamo un jueves mirá lo que te cuento esto es increíble lo llamo un jueves le digo Fer como andás le digo le digo loco que tal si nos hacemos un viajecito a la plata lo vamos a ver al gordo nosotros le decíamos el gordo a Diego cariñosamente me dice Hernán dejame que lo intente lo tienen guardado lo tienen escondido le digo uy la puta viste vibración viste esa cosa vibracional le digo Fer tenemos que hacer algo y el sábado famoso cuando lo veo el grasa ese de Tinelli a Tapia toda esa manga de hijos de puta que que en vez de agarrarlo y sacarlo de la escena y decir vení guardate vení acá que necesitas hermano que necesitas amigo no lo usaron como siempre lo usaron le chupó un huevo todo y al final ya lo conocemos y hablando con Fernando me acuerdo ese día cuando lo vi ese sábado yo digo Fernando me parece que el final está cerca yo pienso lo mismo y no nos equivocamos desgraciadamente no nos equivocamos a mi me duele el alma yo vuelvo a repetir por eso conté la anécdota anterior yo de Diego voy a contar la verdad Diego es un adicto como yo es un enfermo como yo pero es un tipo con un corazón que tuvo y tendrá porque para mi Diego no murió sigue estando dentro mío ayudó a todo el mundo y es uno de los mejores seres humanos que yo he conocido en la vida más allá del gran deportista gracias por abrir el corazón así boludo gracias lo siento así es como lo vivo amigo yo no fui amigo de Maradona lo digo siempre pero yo fui hermano de Maradona porque a mi Maradona me mostró y me demostró hermandad y eso es inolvidable más allá vuelvo a repetir del jugador su persona era un tipo que estaba en todos lados vos decías ¿cómo mierda podés saber dónde estoy? yo cuando me encontré en Venezuela le dije ¿cómo mierda hizo? bueno hizo estaba estaba Diego estuvo en todos lados es inconmensurable o sea a mi me molesta mucho cuando mezclan las adicciones con la persona vuelvo a repetir y no quiero ser redundante pero es así hágalo Diego fue un gran futbolista el mejor de todos lejos de acá a Pekín Shanghai da la vuelta al mundo dale Julio Verne pero como persona yo valoro la persona y que haya muerto como murió como un perro solo es lo que me indigna no lo tolero me cuesta entenderlo me dan ganas de cagar trompada más de uno lo digo de verdad viste toda esta grasada esta cosa cachivache ¿me entendés? y su final abandonado digo no no acá alguien tiene que garpar no sé quién alguien tiene que garpar porque ese señor porque fue un señor un caballero fue un buen hijo un buen hermano un buen papá con sus equivocaciones como las que quieras ver pero fue un buen tipo y yo no puedo soportar el final que tuvo Diego Armando Maradona a mi me duele hasta el culo así te lo digo hasta el culo me duele no lo tolero no lo puedo superar perdón no, ¿por qué perdón? no, porque me pasa y Maradona también es el gen argentino estamos ahí nos representó todo sentido a ver desde la mano de Dios todo después le pueden decir no, mirá está bien, está mal está bien, está mal si fuimos en este país de mierda estamos todos locos no sabemos para dónde mierda vamos es un escándalo continuo seguimos bajando de los barcos como digo todos los días y no me quiero seguir calentando porque viene a la mierda querés romper algo tengo ahí algo para romper sí, tengo unas ganas agarramos algo rompemos algo yo no tengo problemas vos come un bife de chorizo mirá lo que es este bife de chorizo y acá comelo tranquilo porque hay acá vamos vamos despacio permiso porque acá Brisco se acerca ahí ahí tenés para cagar trompadas acá vamos a trompadas con Brisco Brisco acércate Brisco mirá, mirá, mirá mirá lo que es esto mirá lo que es esto corro a una velocidad impresionante es muy difícil que me agarren a mí pero mirá que pega dos zancadas y son 70 tuyas no, yo lo que no tengo es distancia tengo velocidad no distancia mirá lo que es este bife de chorizo no, es un papelón lo que hicieron increíble término medio como lo pidió el señor mirá, mirá esto es un bife de chorizo anota la cámara lo tengo acá anota Green Garden esto es un bife de chorizo de verdad los demás son bife la gente de Green Garden como lo metí de nuevo perfecto y tac es increíble como trompada Green Garden la placa digo, lo sacaste a punto increíble, está tremendo alto cocinero te pedí me alegro que les guste mucho no yo me voy yendo que voy sirviendo una copita más de vino pero no terminamos todavía ah, pensé que te iba no, no terminamos no terminamos todavía no terminamos el programa todavía 45 capítulos grabamos hoy yo no puedo más tengo las piernas no las siento y bueno bueno, lo dejo sigo viendo sigo disfrutando que mirada no, si allá tienen un montón están haciendo un lío carnil ahí tremendo 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 mientras comen no podrían tocar la canción mía la de Fede Brisco viste que están tocándola pero no la están cantando hay una indicación puede ser escuchame ¿por qué no arrancamos con la música arriba y vamos? eh, loco esta es la canción mía escuchá dale, vamos como un jingle mío vamos arriba la pueden cantar chicos porque hay una indicación del director que no la canten no sé dale, dale, dale vamos arriba vamos qué delicia qué delicia disco va a cocinar fue bueno hasta música tiene el pelado un campo gracias chicos ahora sos completo hay una moneda boludo el bife de chorizo está increíble así te lo digo increíble increíble está estuviste con los árabes laburando para los árabes ¿siendo qué? un Saudi porque yo escuché una anécdota por algún lado que uno te tuvo medio secuestrado no te largaba en Saudi en Saudi Arabia yo viví entre los dos periodos nueve meses en Jeddah la ciudad de Bin Laden para que bajo el bife porque si no no puedo bajar está tremendo el bife gracias maestro te vamos a hacer un criminal bife de chorizo vengan acá a comer sí, sí hay bife para todo después hablen lo que quieran pero coman te decía nada año 2005 creo 2004 yo llevaba jugadores de básquet entrenadores y jugadores de fútbol a Saudi con un jeque Ahmed Adhubwasi hijo de un ministro de economía de Saudi Arabia la definición de jeque sería árabe que tiene mucha guita ¿no? sí cuando decís jeque porque la tiene toda porque la tiene toda perfecto por ejemplo la tiene flaca la tenía toda bien la familia porque eso viene en conteniencia va bajando o sea indudablemente hay alguien arriba un abuelo o que sea van bajando y me contacta me acuerdo en aquel momento yo le llevo un par de jugadores tres jugadores que le llevé un entrenador le llevé a Néstor García entrenador argentino y después llevé un par de jugadores de fútbol y me quedé me fui para allá no fue así los mando y me dice te invito quiero que vengas a Saudi le digo bueno en Saudi Arabia no existe lo que es la visa de turista o sea no entra cualquiera si no te pide alguien no podés ingresar es el país más ortodoxo del mundo árabe llena 80 kilómetros de mar el mar es una cosa increíble y me hago muy amigo de Ahmed el jeque fortuna y me dice un día Mahmoud mi hermano me dice fortuna que jugaban al pool con bola de lomo o sea juntaban al mango no liate plata de verdad no mazo pero la plata no liate aeropuerto aeropuerto es la parte de atrás de la casa perfecto perfecto privado avión privado como vos tenés el auto acá en la puerta los chabones tienen avión privado te decía ¿a dónde querés ir? es una joda viste pero bueno pero ojo tampoco te la regalan bueno cuestión te resumo y me dice un día me dice Mahmoud el hermano que no me olvido jamás de esta temprana hoy me estaba acordando no sé por qué carajo Mahmoud el hermano que estaba muy ligado a las finanzas de Saudi Arabia al ministerio me invita a Riady me dice mi hermano compró un equipo en Riady de básquet pero no tiene jugadores y qué querés que haga yo 20 los jugadores me dice no los van a comprar viste como yo te digo bueno vamos a comprar bueno dale voy a Riady avión privado hotel 6 estrellas no me voy a ir nunca 320 metros cuadrados al pedo la limusina me manda la limusina me dice me llama me dice mirá compré 20 jugadores o traje 20 jugadores no sé no me acuerdo ahora anyway vení te mando la limusina a un estadio me llaman al estadio me encuentro con Mahmoud me vendés la poltrona viste típica de árabe viste esa toda peluda me acuerdo de la época de teléfonos celulares esos satelitales viste que abrías así parecías Cosomar Lombrando en Cosom en Apocalipsis Now y y me dice mirá ahora vas a ver los jugadores mirá yo estaba sentado al lado de él viste empiezan a salir como los toros empiezan a ir a uno eran todos unos enanos cavernícolas no podían jugar pero ¿sabés qué? a nada yo entro a mirar y digo la puta que lo parió digo ¿cómo le digo a este animal que compró como el culo? entonces termina la sesión ponene pasaron no sé veinte suponte me mire y me dice ¿qué opinión tenés? le digo matalos a todos no sirven para nada matalos a todos no sirven para nada son todos unos enanos de mierda le digo no sirven para una mierda bueno 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 me dice viste me vuelvo al hotel me tomo la limusina de vuelta me vuelvo al hotel viste le digo bueno mañana tranquilo me dice tranquilo mañana tengo 20 nuevos más digo este está gastando una fortuna al pedo pero bueno tu plata flaco me vuelvo al hotel segundo día la misma historia te resumo limusina estadio poltrona bla 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 teléfono satelital y hablaba chabón en árabe no sé con quién mierda hablaba si hablaba con Bin Laden o con quién carajo hablaba no tengo ni idea empiezan a salir otros desastres nada en un lado de circo y le digo vamos a ir por un carajo todo son peores de ayer claro y agarró el teléfono me acuerdo empezó a hablar y le digo bueno yo me voy a hablar y le digo chau tercer día que traiga dos por lo menos dos más o menos como la gente entonces le digo me gusta no sé fulano me engano y me voy al carajo yo quería volver a llegar a la playa quería surfear perderme y entran y entran viste y veo capto a dos pone no sé el 8 y el 21 no sé por si es el número le digo el 8 y el 21 tremendos jugadores y me miro y me dice viste que sé de esto digo sí pelotudo si te compraste 60 jugadores yo por dentro me cagaba de risa digo este demente nada quedaron el 8 y el 21 no sé y chau hasta luego chau te armó el equipo le traje 3 americanos después qué sé yo le llené el equipo pero son así son niños son niños con dinero esa es la realidad del mundo árabe son niños con dinero qué locura tenés tenés que escribir todo tenés que escribir todo dárselo a un guionista y que diga en este año tenés que hacer 4 películas es impresionante chau gracias por viniste abriste el corazón gracias a vos gracias a ustedes a todos a todos amigos impresionante loco loco Montenegro me lo aplauden fuerte gracias a todos final de lujo gracias a vos amigo la mejor tremenda admiración gracias muchas gracias me voy a cantar y así loco para vos esta canción de Soy Rada and the Colibriquis se llama Yo Quiero Ser Superman para mí me sos Superman vieja gracias por venir gracias por tu invitación gracias a todos yo quiero ser como Superman para poder volar y volar y no trabarme con el tránsito e ir a buscarte a cualquier lugar yo quiero ser como Superman con rayos X con rayos X mirar más allá muy bueno llevar calzones sobre el pantalón iré a buscarte a cualquier lugar llevando yo con nadie sabe que está que suerte tiene ese Superman yo quiero ser como Superman con rayos X mirar más allá si soy Superman te invito a volar y el mundo estudiar como en Google y así se termina una nueva temporada de Rada House no saben la emoción la alegría que yo tengo en el corazón tengo que agradecer mucho a todo el equipo técnico que es un despelote tienen un corazón gigantesco a la gente de cocina a Fito a Peque a Lupa que es mi cuñada y mi manager del amor a mi pareja Fernanda que están todas a mi hija Bianca que es lo mejor que me pasó en la vida misma estoy muy emocionado muy contento gracias a Abus Núñez el director estrella de todo esto y a todo su equipo gracias Colis gracias a todos estoy feliz gracias nos vemos en la quinta temporada gracias chau bravo 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 maestro esto es Rada House si ufa y son si 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No sé qué más querés! ¡Camarones!